Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les traigo información acerca del registro del servidor avanzado y es que en el momento que me encuentro grabando este video Si nos dirigimos a lo que sería la look royal de oro nos faltan aproximadamente 21 días para que esté llegando la nueva actualización Y si amigos, para las personas que aún no tenían conocimiento de cuando es que siempre suele llegar lo que sería la nueva actualización Es de acuerdo a lo que sería la look royal de oro, en este caso nos faltan 21 días para que esté finalizando lo que sería la look royal de oro Lo cual quiere decir que dentro de 21 días estaría llegando la nueva actualización Tendríamos nuevos cambios dentro del juego, nuevos personajes y lo que serían nuevas mascotas que ya se acaban de filtrar algunas novedades Por ahí que ya más adelante les voy a estar realizando un nuevo video Que por cierto, efectivamente en el momento que me encuentro grabando este video también ya han actualizado lo que sería la interfaz del registro del servidor avanzado Que se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Y bueno pues amigos, como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería la nueva interfaz del registro del servidor avanzado El cual lleva temática lo que sería Revolución 3.0 y acaban de actualizar lo que sería toda esta información También nos muestran lo que sería el nuevo personaje y lo que sería la nueva mascota Don Quack Que hasta el momento no ha sido implementada para nuestra región Sin embargo para otras regiones ya ha sido implementada, también el nuevo personaje ha sido implementado Lamentablemente Garena Free Fire de nuestra región aún no nos anuncia lo que sería la llegada del nuevo personaje Ni mucho menos de la nueva mascota De igual manera mencionarles que en el momento que me encuentro grabando este video lo que sería el botón de inicio de sesión con Facebook El cual sirve para poder registrarte para el servidor avanzado No lo podemos utilizar, se encuentra completamente bloqueado Porque pues en el momento que me encuentro grabando este video no se encuentra totalmente disponible lo que sería el registro Hasta el momento el día de mañana 15 de julio entre el día 18 de julio ya estaría abriendo lo que sería el registro para el servidor avanzado Lamentablemente aún no nos podemos registrar, sin embargo si el día de mañana ya abre lo que sería el registro Yo les estaré realizando un nuevo video en el cual les voy a estar mostrando cómo poder registrarse Pero hasta el momento podría darles una información de que traten de crearse lo que sería una cuenta ya sea de Indonesia O ya sea una cuenta de Brasil La cual les va a poder servir para poder registrarse en el servidor avanzado Y de esa manera Garena Free Fire les pueda dar acceso a lo que sería el servidor avanzado Que por cierto para las personas que aún no tienen conocimiento que es el servidor avanzado Pues prácticamente sería un acceso anticipado de todo lo nuevo que se va a estar implementando dentro del juego Como serían nuevos personajes, nuevas mascotas, nuevas armas Entre otras cositas más que Garena Free Fire nos estaría anunciando en el servidor avanzado Hasta el momento que me encuentro grabando este video ya se ha filtrado información acerca de la nueva mascota Acerca de las nuevas incubadoras Acerca de otras cositas más que ya en el transcurrir de las horas les voy a estar realizando un nuevo video Acerca de toda esa filtración de la próxima actualización De igual manera quería pasar a mostrarles lo que sería el apartado de anuncios de esta región Que si no me estoy equivocando Este sería la región de Brasil Que hace mucho tiempo llegó lo que sería este servidor avanzado En el cual yo les mostraba lo que sería el apartado de anuncios En el cual aquí anunciaron lo que sería la llegada del servidor avanzado De igual manera mencionarles que lamentablemente para nuestra región No lo van a estar anunciando dentro del apartado de anuncios Ya que pues para poder obtener lo que sería el servidor avanzado Y poder acceder a él Tendríamos que registrarnos ya sea con una cuenta de Brasil O ya sea con una cuenta de Indonesia Así que yo en lo personal les recomendaría que traten de crearse una cuenta de Brasil O ya sea una cuenta de Indonesia y la tengan que enlazar O una cuenta de Facebook la cual les va a servir para poder registrarse en el servidor avanzado En esta ocasión hace mucho tiempo nos anunciaron lo que sería la llegada del servidor avanzado Y el registro del servidor avanzado En el apartado de anuncios de la región de Brasil Como lo pueden visualizar por aquí En el cual le dábamos clic rápidamente por aquí en ir Y nos redirigía a lo que sería el apartado del registro del servidor avanzado Como pueden visualizar este sería el diseño del registro del servidor avanzado Que hace tiempo salió como lo pueden visualizar por ahí Este sería el último servidor avanzado que estuvo disponible O bueno prácticamente estuvieron abriendo lo que sería el servidor avanzado Para todos los que se habían registrado el día 27 de mayo Como pueden visualizar por ahí sería lo que sería la fecha del servidor avanzado En el cual tendríamos que habernos registrado con nuestra cuenta de Facebook Lamentablemente en el momento que me encuentro grabando este video No les puedo mostrar como registrarnos Sin embargo si el día de mañana ya se logra liberar lo que sería el servidor avanzado Ya les estaré realizando un nuevo video Por otro lado amigos quería notificarles que el día de hoy llegó lo que sería el evento Ángel Descendiente que yo ya se los había notificado el día de ayer El cual va a estar disponible a partir del día de hoy 14 de julio hasta el día 22 de julio Para poder obtener estas skins totalmente gratis También vamos a tener el desafío azul helado El cual va a estar disponible a partir del día de hoy 14 de julio hasta el día 16 de julio Tenemos lo que sería el regalo angelical del 17 al 18 de julio Y el desafío alma estelar del 19 al 22 de julio En el cual vamos a tener lo que serían todas estas recompensas totalmente gratis Prácticamente se podría decir que este es un pequeño calendario de eventos del evento ángel descendiente Que ha llegado el día de hoy Muy aparte de ello tenemos lo que sería el desafío angelical El cual nos dice que vamos a tener que realizar una misión de movernos 40 mil metros Como pueden visualizarlo por ahí Para poder reclamar todas estas recompensas Incluyendo lo que serían tickets de incubadora Tickets de la look royal de armas Y tickets de la look royal de diamantes Y también lo que sería este skin de paracaídas Que hasta el momento no había llegado para nuestra región Lleva por nombre alas benditas Como lo pueden visualizar por ahí Muy aparte de ello tenemos lo que sería el ala delta Para las personas que no lo hayan podido conseguir Yo en lo personal ya lo pude conseguir Tenemos lo que serían estas misiones Muy aparte de ello tenemos lo que sería el desafío azul helado El cual vamos a tener que jugar una partida en clasificatoria 3, 5 y también lo que sería buscar un hidro para poder obtener Lo que serían estas cajas de armas azul helado Que la verdad pues no está nada mal para hacer un evento totalmente gratis Espero que puedan conseguir algunas de estas armas totalmente permanentes Y menciono esto ya que podrían estar obteniéndola ya sea por 24 horas O ya sea por 3 días Por otro lado mencionarles que ya en el transcurrir de la semana Se van a estar implementando el resto de los eventos que estamos visualizando por aquí Y bueno prácticamente ese sería el evento ángel descendiente Que yo ya se los había notificado el día de ayer Pues si wey no mames Y bueno pues amigos lo prometido es deuda Como todos bien saben en cada video que suelo publicar Menciono que si llega uno de mis videos a más de 5000 reproducciones En menos de 24 horas estaría sorteando 100 diamantes Y el día de ayer se llegó a más de 5000 reproducciones En menos de 24 horas en el video titulado así funciona el evento torre angelical Así que el día de hoy voy a estar sorteando lo que serían los 100 diamantes Así que para poder seleccionar lo que sería el ganador Vamos a usar lo que sería esta página que lleva por nombre sorteados.com El cual me va a seleccionar un comentario al azar de este video Que lleva por nombre así funciona el evento torre angelical Que llegó a más de 5000 reproducciones en menos de 24 horas El video ahora mismo cuenta con 74 comentarios Y 56 comentarios de diferentes personas o de diferentes cuentas Como lo quieran interpretar Tenemos lo que sería un solo ganador Así que vamos a elegir el ganador el día de hoy Y el ganador sería Heiterchan como lo pueden visualizar por ahí Dice bueno ahí dice un comentario Senpai necesita comer WTF Este sería el ganador de los 100 diamantes Como lo pueden visualizar por ahí En el transcurso de las horas Y me estaré comunicando con este suscriptor Para poder hacerle llegar lo que serían sus 100 diamantes Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!